Cholet, 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 cholet Buenos días familia Estamos ya aquí, nos despertamos ya en Alicante En un pueblo de Alicante Que se llama No sé si lo voy a decir bien y os vais a hablar conmigo ¿Novelda? No, novelda, creo que es novelda Así que vamos a empezar el día aquí Con una anécdota muy buena de buena mañana Se ve que hemos ido los tres al lavabo Y hemos visto que no había papel de bate Entonces Aida ha ido a buscar a la recepción Un trozo de papel de bate Mirad lo que ha tenido solamente Con esto Aida, con esto No me quito ni los mocos Esto no vale mucha gente Confieso que pensaba que sería más bueno con el... Pati, no te hagas daño Que encima de cargar con las maletas No quiero cargar contigo Vamos a ir a un castillo Donde no voy a ser la princesa No hay princesas ni reyes Ah no Es un castillo sin nadie Y es el único del mundo Dice Laura Es un castillo como el hotel No hay nadie Es que en este pueblo no hay mucha gente Tú, yo, y ellas dos Y ellas dos Yo en el sol Tiene mucho frío Y si no, me descongelan las ideas Saludar chicos Ya me pica todo Ya es como todo Que malo que es Carlitos Mirad como me han dejado la chaqueta Hecha Mirad, un desastre ¿Esto qué es? Bienvenidos chicos Un día más a mi canal Yo soy Carlitos Ella es Aida la loca No, es mi canal No, es el canal de Laura No mames más, wey No tienes tanta cámara, wey ¿Qué está pasando? Ya de chupar la cámara La concha de tu madre Mucho mejor en la temperatura de aquí, eh Estamos con salecito Rico, rico Rico, rico Como la comida Eh, mucho mejor Hemos pasado mucho frío estos días Mucho frío Aquí estamos mejor Lo que pasa es que ya tengo Mirad que cara tengo Ya tengo resfriado dentro O sea La careta es un quejita Lo sabéis Se queda un poco Aida Hola ¿Sabías que eras mi fantasma preferido? Y ahora sí, nos vamos ¿Vamos qué? Nos vamos ¿Vamos qué? Nos vamos señores Pero así, de cargados Tal cual Y dejamos a A la abuelita Aida Se queda conmigo Yo prometo cuidarla Pero nos voy a echar mucha dolor Y estamos a través de aquí Carlitos ¿Dónde vamos? A Madrid Otra vez a Madrid Otra vez Se llama la ruta del pato mareado Del bacalao Nos vamos a Madrid Y estamos dos días en Madrid De rodaje Y otra vez para Gerona A encontrarnos todas las cosas que tenemos allí ¿Vamos? Nos vamos Que nos vamos señores Tiene energía Pero nos vamos Buenos días familia ¿Cómo estáis? Y hoy nos vamos a través de rodaje con Patri Y mañana sí que sí ya Nos volvemos a casa A ver a Missy A ver a la cuquita A Missy A la Missing You A nuestra querida Perrita Que la queremos muy mucho Así que empezamos el día Con la energía que nos queda señores Que es Mucha Cargados a tope Sin subir el vídeo Esperemos que No se complique la cosa como ayer Perrita está un poquito mosqueada Porque no hay manera de subir el vídeo No Hoy es un día que promete señores Hoy es un día De esos que más vale No levantarte de la cama Porque todo sale mal Pero bueno Vamos a continuar con el bueno wall Que llevo encima A ver cómo acabamos el día ¿Cómo estás Patri? ¿Habéis visto? Me he dejado afuera Siempre Pero luego acabo colándome al final de todo Hola Hola Pues nada Carlitos me ha dejado Y tengo que esperar A que me retoquen El vestido Y aquí estamos Descansito para que coloquen la mesa Y seguimos grabando Tenemos para un ratito He hecho de menos a Carlitos Que se ha ido Y me ha dejado aquí No puede ser esto No puede ser Bueno y listo Hemos terminado Me voy a cambiar Y cojo un taxi Para ir a buscar a Carlitos Que espero que haya podido subir Los vídeos de hoy Porque si no estará Muy cabreado Los zapatitos destructores del día Mira, mira que llevo ahora Botas Nada sexy Tengo a toda la trupe Ayudándome A traer todos los textos Que llevamos Que no son pocos Venga un saludito Esto no es normal Esto no es normal Bueno, ya tengo editado el vídeo de Jim He aprovechado el tiempo de la ave Eso es aprovechar el tiempo Así cuando llegue a casa Voy a hacer mi Si, hombre Si es tecilla Mi padre Voy a tumbarme un rato en la cama Y descalchar Que lo necesito Que va Cuando lleguemos Tenemos que hacer peinados Señores Peinados Editar cosas Y subir cosas Que por fin tenemos Libro Y a Missy Y a Missy Carlin Se hemos llegado No me puedo creer Tampoco Hasta cuando esté en casa Tranquilo Yo quiero chuchar a Missy No me puedo creer